¿Qué tal es el tiempo? ¿Perdón? ¿Cómo se ha dado ya? ¿Pero los agarraron ustedes? ¿En ese momento los sometieron? Bueno, esta es la parte de atrás de la casa del presidente Manuel Zelaya. Los impactos de bala que pueden observar en esta puerta donde fue violentada para poder luego ingresar a la presidencia. Los impactos de bala todavía allí. Y de esta manera, pues entraron a la presidencia del presidente Manuel Zelaya. Se metieron a los guardias que estaban acá custodiando su presidencia y les dijeron que entregaran sus armas. En ese momento, pues ingresaron directamente a la presidencia que estamos mostrando. Estos tuvieron a su habitación hubo cosas que se ve, pues allí. Todo lo que ya el presidente Manuel Zelaya ha informado.